Muy buenas, abstencionarios. Hoy os traigo un directo para explicaros, pues, más o menos, los recursos que hay para profundizar en la idea de la libertad política colectiva, ya sea a través de libros, a través de canales, a través de podcasts, etcétera, etcétera. Vamos a compartir pantalla. Aquí. Vale. Pues, hombre, como página de inicio, pues, obviamente, mi canal, en el que poco a poco intentaré, desde mi conocimiento lego de... no soy abogado, solo soy traductor jurídico, entonces, digamos que, aparte de mi formación en idiomas, por lo que a mí me produce, me causa mucha atención y me produce mucha curiosidad, es, pues, estos temas de la libertad política colectiva, porque es una idea revolucionaria, hasta el punto en que el mismo Trevijano afirma que los americanos, los norteamericanos, la descubrieron por accidente o la utilizaron accidentalmente. Ellos no sabían que estaban usando la libertad política colectiva para darse sus propias leyes. Pues bien, en este directo, que espero que sea rápido, me gustaría, pues, hacer una especie de compendio de todo el material, como he repetido al principio, que a mí me ha servido desde 2017 para profundizar en estos conceptos y para saber cada día más de la, digamos, esta partidocracia en la que vivimos, ¿vale? Hay una recopilación muy buena en el canal Camino a la Libertad, que, vamos a ver... Control-T, Camino a la Libertad YouTube, este, por ejemplo. En la descripción de este directo también tenéis todos los vídeos que voy a mencionar, todos los canales de YouTube de gente que también comparte estas ideas, ¿vale? El que me ha dado la idea, sí, o Camino a la Libertad, un canal al que saludo desde este directo, si lo ven, me veo la mayoría de los vídeos y me es muy grato ver como gente que antiguamente, pues, compartíamos filas en el MCRC, pues, ahora está, y supongo que seguirán compartiendo, ahora están, pues, independientemente, también luchando por la idea de la libertad colectiva. Salud de Libertad Colectiva, Davile Gamero. Buenos días. Bien, y entonces la descripción de cualquiera de sus vídeos, Alberto Iturralda, analista bursátil, un saludo, en la descripción de sus vídeos tienen el resumen de canales interesantes de gente que comparte estas mismas ideas. Bien, pues, me gustaría empezar por el que yo primero conocí, que fue el Diario Español de la República Constitucional, en el que, como al no estar, al no ser un, no es un diario que está financiado por el Estado, pues, digamos, es un poco, no tiene esa subvención que pueden tener otros estadios, entonces, digamos, un poco un diario modesto, pero tiene la ventaja de que los artículos son honestos, vamos a pinchar cualquiera, aparte tiene información sobre García Trevijano, sobre toda su historia, e incluso una edición en inglés. También desde esta página se puede acceder a Radio Libertad Constituyente, que es un programa que durante muchísimos años, y ya con eso pasamos al siguiente recurso, es que es Radio Libertad Constituyente, donde Trevijano durante muchísimos años, bueno, muchísimos años, durante varios años de su etapa final de vida, estuvo grabando insistentemente numerables, numerabilísimos, a ver las cookies, numerabilísimos, programas en los que iba explicando pormenorizadamente, pues, imaginaos, lo que todos los días hablando se puede ocurrir, ¿no? Desde, vamos, FT, se van clasificando por Radio Libertad Constituyente, la fecha, FT es la sección Florilegios Diario de Trevijano, de la conciencia de clase al modo de consumo, hay desde, a lo mejor, tres minutos, programas de 26 minutos, hay programas de una hora y media, todos estos, creo que la mayor parte de estos programas están también en el canal de Libertad Constituyente Televisión, que fue el canal que primero tuvo, si no me equivoco, el MCRC, aparte del de Terciolau Crático, que también hay un montón de vídeos, entonces, Libertad Constituyente Televisión, este canal es importante por el libro de Trevijano frente a la gran mentira que se llevó a documental, que ya roza casi el millón de visitas, y es uno de los documentales principales, buenos días en la política y la democracia, según Miguel Busto, buenos días Miguel, importante es este documental frente a la gran mentira porque se trata de una recopilación de todos los argumentos, ideas resumidas, sintetizadas en dos horas, que está bastante bien. Bien, es denso, muy denso, pero una vez que te atrapan los primeros, después de los primeros 10-15 minutos, ya estás atrapado en el documental y la verdad es que merece muchísimo la pena, porque te das cuenta de cómo se articula la mentira del estado de partido en el que vivimos, de esta partidocracia. Bien, después de este, yo conocí Libertad Constituyente Televisión cuando creo que me parece que tenían 12.000 o 13.000 suscriptores, no existía todavía ni siquiera el canal de Gisbert. Bien, Libertad Constituyente, este es un canal secundario que se ve que se han abierto, aquí pues tenemos más vídeos de Pedro Manuel González y este creo que era Antonio, no sé qué, Ballesta. Este hombre, Antonio Ballesta, lo recuerdo también porque ahora estoy muy interesado también en las posiciones de bueno en cuanto a su sistema filosófico, en cuanto al materialismo filosófico y en cuanto a lo que ha estudiado en la democracia y próximamente, pues, de hecho, el próximo libro que quiero comprarme, que quiero leerme, que es el de un panfleto contra la democracia realmente existente. Y simplemente por tener una amplitud, por comprender la visión a la que Gustavo Bueno, pues, lo dedicó gran parte de su última etapa. Bien, Pedro Manuel González es también un jurista que explica la idea, desde creo que también tiene un libro que se llama La justicia en el estado de partido, en el que explica pormenorizadamente, pues, cómo funciona lo que ya sabemos, que los jueces al final es un mero formalismo lo de la independencia y que se tratan simplemente de personas que, pues, eligen los políticos en alta instancia y luego a esa alta instancia van eligiendo la instancia inferior, etcétera, etcétera. Con esa reforma que hizo Felipe González en los años 80 del Poder Judicial, que, como las que están haciendo ahora, están simplemente encaminadas a cada vez, pues, que la justicia esté más politizada porque no hay diferencia ya entre una sentencia política... En fin, es una locura. Pues, este hombre lo explica pormenorizadamente. Yo no me voy a meter en esto, pero en general es porque para hablar de derecho ya tenemos autoridad. Hay personas que saben muchísimo más que yo. Yo simplemente quiero divulgar su existencia y que cada persona pueda acceder a ello independientemente. Eso en cuanto a Pedro Manuel González. Ah, sí, lo que decía. Salió con este señor que se apellida Ballesta, que es el que... ¿Cómo se llamaba el vídeo? Seguro que así lo encuentro. Aquí, Trevijanismo, madre mía. Que el Trevijanismo no existe. Antonio García Trevijano no estableció doctrina. Él simplemente compiló, analizando la revolución francesa, analizando las revoluciones del mundo, pues, las distintas... En fin, sintetizó la... O sea, creó la idea de la libertad política colectiva como la capacidad que tienen los pueblos de darse sus leyes, digamos, la capacidad que tienen los pueblos de, pese a que haya una oligarquía que es inevitable en el Estado, sea cual sea el régimen de poder, siempre va a haber, o siempre deberíamos tender a, o establecer claramente desde el principio, desde el nacimiento de la Constitución, unas elecciones separadas que garanticen la vigilancia entre los poderes y que, si uno vigila que no se corrompa el otro, pues la ciudadanía vivirá mucho más tranquila. Entonces, en este vídeo, en una hora y cuarenta, se enfrenta a Pedro Insúa y a este señor que se llama Luis Carlos Martín Jiménez discutiendo que... O sea, al final la conclusión que yo saco después de ver este vídeo es que García Trevijano también fue materialista, también es materialista y fue ateo, de hecho, es decir, es contrario al idealismo, y que en el fondo, en temas en cuanto a la unidad nacional, etc., en el fondo, sí estaban muy de acuerdo García Trevijano y Gustavo Bueno. De momento, no he profundizado muchísimo más. Esto voy a necesitar meses y meses leyendo a Bueno. Pero después de esta discusión que tienen sobre el materialismo filosófico Insúa, el señor Ballesta y el Luis Carlos Martín, al final, pues, poco a poco, aunque Pedro Insúa es muy... Hay que reconocer que muy vemente en sus postulados y en sus creencias no da su brazo a torcer casi nunca y, no sé, pues, no me pone nervioso, sino... Pero su manera de argumentar eso, sí, muy vemente, tiene un toque de Gisbert en cuanto a la vemencia en la exposición de la idea, pero digamos que si acaso hay algo que reprocharle, desde mi ignorancia absoluta, es el no... el no escuchar o dejarse convencer por... Digamos que estuvo... Bueno, ya veréis el debate por vosotros mismos, pero digamos que, pues, si... ¿Cómo lo explicaría yo esto? Que, en fin, no tiene importancia, pero digamos que, para resumir, es una persona muy vemente y que, pues, quizá debería ser un poco más transigente cuando, obviamente, no creo yo que estuvieran ahí en contra de él, ninguno de los dos interlocutores. Eso en cuanto a la discusión de trevijanismo y materialismo filosófico de bueno. Más cosas. Demos TV también fue una de las escisiones... Bueno, escisiones. En el MCRC hubo una especie de conflicto interno de interés a la muerte de García Trevijano y, por lo que sé, por lo que trascendió, hubo distintas... Realmente, pues, dimitió de la junta directiva, así que cada uno empezó su proyecto. Y, pues, Demos TV es uno de ellos. Con ya 27.800 suscriptores, se dedican al análisis de la realidad políticamente, pues, con personas como Roberto Centeno, Papi, no recuerdo cómo se llamaba este hombre, total se ha pillado Papi, eurocepticismo... En fin, también es un canal interesante. Vamos rápido, que no se nos acaba nunca. Rubén Gisbert, este si lo conocéis ya. Oncrack explica, entre la academia y la sencillez, los conceptos de la libertad política colectiva, la democracia formal, etcétera, etcétera. Luego tenemos este también, que no lo conocía, que se llama Acción Democrática Abstencionaria, que, al parecer, debe de ser una sociedad civil. Portada de artículo... Pues, también lo tenía aquí el enlace, yo me abstengo.com. Somos siervos de los partidos políticos, rompe tu voto, sí, efectivamente, ser una sociedad civil. Aquí tenéis interesantes. Al final de... Ahora, en cuanto acabe de las páginas web, voy a recomendar también unos libros, que, pues, hay unos que me he leído y otros que tengo todavía por leer, pero, pues, simplemente para que sepáis que existen, porque... Empezar... O sea, esto es que es inabarcable. Hay que empezar un poco, pues, leyendo con mucha paciencia, pero cuanto más descubro, o sea, más cuenta me doy de lo ignorante que soy en este tema, incluso, bueno, en cualquier otro tema, como todo el mundo. Pero, bueno, no aprendo para saberlo todo, sino para ignorar menos, que al final yo creo que es lo único que se puede hacer. No se puede saber todo, pero sí se puede intentar ignorar la menor cantidad de conocimiento. Vale. Eso en cuanto a esta página web. Luego, a ver cómo van los comentarios. En Luven Giver, te me explico muy bien, gracias por tu trabajo. Bueno, Antonio, gracias a Trevijano. Son muy interesantes. Yo escucho algunas veces a la noche, de Trevijano se aprende una burrada, de cada vídeo que sé, aprende algo... Ya ves. Pero Manuel González, un alumno más de Trevijano y excelente jurista. Gracias. Efectivamente. Bueno, pues mira, yo no voto. Aquí esta página parece interesante porque... Ah, vale. La extensión en los medios, piensa lo que estuvo. Ayer creo que encontré una página que era yo no voto.info. Bueno, total, pero había como una especie de decálogo o de recopilación en esa página en la que ponían, pues, distintas definiciones de lo que estamos tratando aquí. Yo no voto.info, también es una página interesante. Debate abierto, este V, tampoco la conocía. Y la conoció gracias al canal de Camino Libertad. Este me recuerda a Iván... Este estaba también en el MCRC. Canal interesante, ya me he suscrito. Luego, este hombre también sube videoblogs tratando, pues, desde su... Creo que está haciendo las oposiciones para funcionarios. Y también explica desde su punto de vista, pues, la idea de la libertad política, ¿vale? Como ya veis, el canal se llama España sin colores. Todavía, pues, todos tenemos muy pocos suscriptores porque, digamos que la batalla cultural, pues, hay que darla y hay que, poco a poco, intentar, pues, que cada vez más gente vaya sabiendo que esto no es democracia porque no podemos elegir directamente a la persona que nos representa, no podemos elegir directamente a aquel diputado que va a gestionar nuestro dinero. Pero no es tan solo que no lo podamos elegir, sino que nosotros damos una cuota de poder a una empresa, imaginaos que a una empresa de participación política, imaginaros que se llamara así, porque simplemente es un órgano del Estado, pagado por el Estado a través de la subvención, en función de los votos obtenidos, que se dedica a la colocación. Este dedito hace tú por aquí, tú por allí, tú por aquí, tú por aquí. Y nosotros, como metemos un sobre en una urna, como hacen en Corea del Norte o como hacen en Venezuela, nos creemos que votar, el simple hecho de votar, es ya democracia. Y nos hemos dado cuenta de que no es así, porque llevamos 40 años votando, bueno, yo no, yo tengo 25, pero la gente que lleva toda su vida votando, y que esto le pilló de joven, pues se ha dado cuenta de que primero venía González con el cambio. González nos trajo desindustrialización, o sea, reconversión industrial, aquel eufemismo, para que no fuéramos competitivos con Francia y con Alemania. A cenar después, que quitó la poca empresa pública ya que quedaba, y entró al euro sin valorar los riesgos, y bueno, según Gisbert dice que no había informe oficial del gobierno antes de entrar en el euro. En fin, ¿qué pasó? Pues que lo que antes valía 60 céntimos pasó a valer un euro, y el famoso tema del redondeo, de cómo se dio una gran pérdida de poder adquisitivo. Pero, en fin, si es que ni nos podían preguntar, y en el caso de que no hubieran preguntado, hubieran hecho lo que hubieran querido, como pasó con el referéndum de la OTAN. De entrada, no. El referéndum de la OTAN, vamos, la gente votaba si quería o no quería las bases americanas, y al final salió que no, pero Felipe González dijo que sí. ¿Por qué? Pues porque dependía de quién lo había puesto ahí. En fin. Una ilusión, una trampa, un como si fuera una apariencia de democracia, que es que no puede durar más tiempo, por favor. Esto no puede durar más tiempo, es un cachondeo. Que gente que se cree que no los pillamos, que no los calamos, que no le tenemos ya la medida tomada, que se creen que nos pueden engañar más tiempo. A ver, todavía hay un montón de gente que sigue engañada y que no va a reconocer esto que está pasando. Pero bueno, eso no es excusa para dejar de hablar y de luchar y de libremente expresar nuestras opiniones, que están fundamentadas muy bien, gracias a gente que ha estado y que ha sabido más que nosotros, antes que nosotros. Bien, el siguiente canal es ya archiconocido entre nosotros, porque es Albalabla, una chica que habla genial y aparte tiene una actitud muy positiva. Se encargó magistralmente de cubrir el directo del acto que organizó la Junta Democrática el pasado 2 de mayo en la plaza del mismo nombre en Madrid. Y pues aquí tenéis su directo de 2 horas en el que lo comenta. Ah, también, en Tierra de Nadie. Es el canal del agente de Benizar, de Sergio, que nosotros también cubrimos el acto de la Junta Democrática y también os recomiendo que os suscribáis, en Tierra de Nadie, otros abstencionarios del pueblo de Benizar, este pueblo que forzó a los gobiernos a negociar su carretera después de que llevaran 30 años las administraciones ignorándoles completamente y sin hacerle caso consiguieron que, vamos, después de votar salieron en las noticias y el día siguiente casi tenían allí los políticos a preguntar de cómo querían las carreteras, ¿vale? O sea, 30 años votando y no cambiaban, ni siquiera arreglaban los baches de la carretera. Vuelven, o sea, dejan de votar, todo el pueblo dejó de votar, ni una papeleta en las urnas. El día siguiente, la Asamblea de Murcia, pero qué os pasa, por favor, pero cómo vais a dejar de votar... Eso para que luego digan que la abstención no sirve de nada y que no hace pensar a un político la abstención. Si es que es muy sencillo, los políticos quieren de nosotros atención para que aprobemos su sistema de robo. Entonces, si aparte de... si ellos no tuvieran medios de propaganda estatal, no sé, ni siquiera sabríamos qué está haciendo ahora Pedro Sancho, qué está haciendo ahora Santiago Abascal, es que no son nada. O sea, son gente que tienen un afán de protagonismo increíble y que necesitan nuestra atención para vivir. Pero en el momento en el que un millón de personas, un millón y pico de personas, dejemos conscientemente de aguantar la chapa de esta gente y de aguantar los embustes, las mentiras, la falta de principios, la falta de moral, la falta de... en fin, todo aquello que yo considero que deben ser valores, pero vamos, incuestionables en una persona y creo que la nación que debe superar esta corrupción moral que en la que hoy se ve inmersa la nación española y a partir de ahí el reflejo en los políticos es ya palmar y flagrante. En fin, sigamos cambiando la hegemonía, sigamos luchando por la libertad política sin ideología, ya habrá tiempo de tener ideología cuando el gobierno pueda ser, digamos, cuando tengamos democracia formal y podamos echar al gobierno y elegir a nuestro representante directamente y haya separación de poderes en origen. Otro canal, pues sería aquí, Carlos Carrasco Gómez, que sube sus vídeos también de, pues, videoblogs. Mira, este es Maquiavelo. Bien, 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 bien. Álvaro Bernal, ya lo conocéis. Rubén Gisbert, Junto Democrático, voy a votar. Andrés Escudero, otra persona que sube sus videoblogs hablando desde la honestidad y desde su punto de vista. Se llama Andrés Escudero, 52 subs. Luego, este me parece que ya por lo que sea, pues lo conocéis. Más, más, más. Píldora Democrática ha empezado la faraónica tarea de empezar a leer Teoría Pura de la República en audiolibro, o sea, trabajo encomiable. Ole tú, Píldora Democrática. Y, pues nada, mucho éxito. Más cosas. Rubén el Demócrata, que este se ha hecho viral hace poco en Twitter por subir su vídeo rompiendo el voto en la mesa electoral. Y lo han empezado a compartir. Le ha caído mucho haterismo, pero yo públicamente digo que, pues lo admiro, por reconocer, por saber que vive en partidocracia y por respetuosamente ejercer su derecho a mostrar la desconformidad que tiene con las reglas de este sistema. En fin, un poco, pues también, no radical, sino a ver, esto un poco clickbait, pero fíjate, pues eso. Anda, mira, aquí este 3138 está muy bien. Vale, pues recapitulando, todos esos canales, el Diario Español de la República Constitucional, y esto lo ha hecho el MCRC, me parece una iniciativa muy buena, porque se puede imprimir aquí en manera de folleto y se puede meter los buzones o cosas así. Entonces, tiene un artículo aquí, por ejemplo, que se titula Comunicado para la acción de seguidores y asociados del MCRC. Entonces, lo que están haciendo son los cuadernos para la libertad constituyente, una manera de mensualmente difundir las ideas de la libertad política colectiva. te lo puedes descargar gratuitamente y pues tú lo imprimes según los medios que tengas para, pues eso, para, digamos, esparcir las ideas que por otros medios no se van a esparcir si no es por el boca a boca y por la oreja a oreja. Porque ya sabemos que los medios de comunicación no están por la labor de acabar con el sistema del que llevan 40 años viviendo. Entonces, por convicción y pacíficamente, hay que dejar de atenderlo y que hay que dejarlo soleto con el sistema nuevo. Bien. Vale, eso es CLC, Cuadernos para la Libertad Constituyente. Luego. Vale, ya como último, por último, volvamos a Cana de Camino de la Libertad. Bien, empiezo ahora con los libros. Este, guau. Vale. Ay, no. Esto no se puede ocultar. A ver. Vamos a mostrar la barra de marcadores. Pues no, ya la he liado. Bueno, pero ahora me puedo grabar. Aquí estamos. Vale, ya hemos acabado con... Remove. Aquí estamos. Vale, acabamos con... Uy, el micro. Empezamos con los libros, quiero decir. Hemos acabado con los recursos digitales y empezamos con los libros. Bueno, el primero que siempre recomienda... Voy a leeros la sinopsis que viene detrás. ¿Y para qué? Para, pues, por si os gusta que lo miréis conseguirlo, ¿vale? El primero es Meditaciones de Marco Aurelio. Y trata sobre la, digamos, actitud estoica ante la vida. Meditaciones es una obra de una eminente utilidad práctica que el emperador Marco Aurelio escribió, y para sí mismo, como ejercicio y práctica para recordar y tener a mano los principios de la filosofía que adoptó, el estoicismo. Rasgo que lo convierten en un texto eminentemente moderno de ética, uno de los mejores manuales y tratados que ha dado la historia. Párrafos cortos, ideas de gran profundidad, lenguaje muy cercano, y llegamos a los principios e ideas que guiaron su vida como político y lo convirtieron en uno de los mejores gobernantes de todos los tiempos. Un texto temporal para cualquiera de los ámbitos del día a día de cualquier sociedad. Pues ya lo sabéis. Hay que hacerlo muy rápido, no me gustaría que el directo saliera muy largo, en torno a unos 30 minutos. Luego, primera, entre comillas, definición del estado moderno, cuando los médicos juntan su poderío militar con la administración. Entonces, en el príncipe de Maquiavelo, pues digamos que se narran, hablando de la figura del príncipe, cómo es un buen príncipe, cómo es un mal príncipe, y digamos que el estado moderno se puede considerar que se habla de estado moderno a partir de la época de estado normal. Principalmente el príncipe define conceptos. Por ejemplo, de aquellas cosas por las que los hombres, y en especial los príncipes, son alabados o vituperados. El buen gobierno y el mal gobierno. Luego, en cuanto a conceptos todavía anteriores, más antiguos, con que es un estado, la familia, la constitución, etc. Política de Aristóteles, también trata principalmente conceptos. Os leo también la parte de atrás. Dice, Política del filósofo griego Aristóteles fue publicada en el año 4 a.C. O sea, en el año 4 a.C., será en el siglo 4 a.C., en fin, vaya edición. Publicada en el siglo 4 a.C., compuesta por ocho libros. También abarca las revoluciones, sus causas y orígenes, los modelos educativos y los poderes dentro de cada tipo de gobierno, con el objetivo de explorar cuál es el estado o tipo de gobierno ideal, según los fines de cada grupo de hombres. Aristóteles, discípulo de Platón, es considerado uno de los padres de la filosofía oriental y uno de los primeros investigadores científicos. Lo riguroso y sistemático de su estudio, de los que muchos conservan aún vigencia, le hace uno de los filósofos más importantes de la historia. Bien, en cuanto a la visión de cómo construir un estado, de cómo funcionaría un estado con separación de poderes, a mí me gustaba, me he comprado por curiosidad, el de Lenin, El Estado y la Revolución, porque me interesaba entender el cuarto libro que nunca Marx llegó a sacar, que es de teoría del estado, de cómo pensaba Lenin, que podía extinguir el estado por obsoleto, entendiendo el estado como la clase dominante organizada para la represión de la otra. Y por eso principalmente he empezado a leer a bueno, porque hay cosas de Lenin y de Marx con las que no estoy de acuerdo. He descubierto que ya hay ciertas cosas con las que he descubierto después que ya han sido objetadas, así que me alegra que lo que he pensado en cuanto a objeciones de Lenin y de Marx ya había sido pensada por otras personas. Me alegra saber que no he dicho una locura, y aunque hubiera dicho una locura y está fundamentada, pues que me gustaría también refutarla de alguna manera. Total, Lenin en cuanto a otros modelos de estado, otra visión de cómo podría ser un estado, y también digamos que como la terminología es marxista, pues se aprende bastante a afianzar esos conceptos y a asimilar lo que gente ha pensado antes que nosotros en este tiempo. Luego, este todavía no lo he empezado, ha sido el último que me ha llegado, que es Sentido Común, de Thomas Paine. Este cuando acabe el de Teoría Pura de la República va a ser el próximo que voy a empezar. Thomas P. Sentido Común Escrito en un estilo vibrante y directo, Sentido Común, del escritorio activista inglés Thomas Paine, en 1737-1809, es un texto imprescindible para comprender la forma y el fondo de la revolución que llevaría al nacimiento de los Estados Unidos de América. Publicado en 1776, pocos meses antes de la Declaración de Independencia, y concebida para la agitación política, la obra, cuyo título hace alusión al motivo más palmario que había de impulsar la independencia de las colonias norteamericanas respecto a la metrópoli, se difundió como un incendio, animando a las trece colonias a sacudirse el yugo británico y a crear una sociedad nueva como causa del progreso de la humanidad. La importancia de Sentido Común, sin embargo, no se agota en su contexto, sino que lo trasciende para convertirse en una de las reivindicaciones más brillantes de todos los tiempos de la igualdad de los hombres frente a la tiranía y el despotismo. Completan el volumen las ocho cartas escritas a los ciudadanos de Estados Unidos. Más 25 años más tarde en las que arde el último aliento revolucionario de Payne. Pues, copón, bastante interesante. Luego, ya, por último, ¿dónde estamos? Ahora es que pone los comentarios, van a... El príncipe Maquiebelo lo leí, muy bueno, fácil de leer. Exacto, Adrián. Vale, empezamos ahora con lo tocho. Tocho, tocho, tochísimo. Todavía, o sea, mirad que es cortito el libro, ¿vale? Pues, denso, pero denso, denso. La ley de hierro de la oligarquía es un trabajo que ha hecho Dalmacio Pabón, Dalmacio Negro Pabón, hace poco, vamos, el año de edición, ¿cuándo fue? 2015. Y está basado en el libro de Robert Mitchells, los partidos políticos, que cuando salió en 1900... Os lo digo ahora mismo. Creo que era 14, los partidos políticos. Claro, pero si no pones el nombre, tarugo. A ver, Pedro. Los partidos políticos. Robert Mitchells. Entonces, vale, Wikipedia, no me dices aquí Robert Mitchells. Total, lo que quería decir es que cuando al principio del siglo XX sacó Robert Mitchells el libro de los partidos políticos, lo llamó la ley de hierro de la oligarquía. Efectivamente. Y, bueno, ya que estamos aquí, share, compartir pantalla, don't show these tips again, por favor, compárteme la pestaña de Robert Mitchells, compartir, ahí estamos. Y, pues fíjate que casualidad, buscando a Robert Mitchells, la ley de hierro de la oligarquía dice aquí. La ley de hierro de la oligarquía se fundamenta en tres argumentos. En primer lugar, cuanto más grandes se hacen las organizaciones, más se burocratizan, ya que por una parte se especializan y por otra deben tomar decisiones cada vez más complejas y de una forma más rápida. En primer lugar, aquellos individuos que conocen cómo tratar los temas complejos con los que se enfrenta la organización se van volviendo imprescindibles, formando la élite. En segundo lugar, se desarrolla una dicotomía entre eficiencia y democracia interna, de modo que para que la organización sea eficiente necesita un liderazgo fuerte, a costa de una menor democracia interna. En tercer lugar, la propia psicología de las masas hace deseable el liderazgo, puesto que son apáticas, ineptas para resolver problemas por sí mismos, son agradecidas con el líder y tienden al culto de la personalidad. Su única función seria, pues la de escoger de vez en cuando a sus líderes. Estaba pensando en Pedro Sánchez todo el rato. En fin, convertir esa ventaña, interrumpir. Pues eso, que la ley de hierro de la oligarquía de Robert Mitchells de principios del siglo XX se llamó después los partidos políticos. Y esa ley de hierro de la oligarquía es también analizada por Dalmatio Negro Pagón, cuyos principios acabamos de leer aquí, en este resumen tan bueno que hace Wikipedia. Vale, último, pero no menos importante, Teoría pura de la República, ¿vale? De García Trevijano. Es muy difícil de encontrar, no es imposible. Yo lo encontré casualmente en Amazon, no tiene imagen de portada. Vale unos 36 euros, creo que es. Y son, en realidad, son tres libros. El primer libro, que es La actualidad de la Revolución Francesa, en el que Trevijano explicaba, pues, valga la redundancia, la actualidad que tenemos hoy en la Revolución Francesa, como incluso después de Robespierre, por ejemplo, también aprovechando el vacío de poder del Estado y esa diputación permanente que había, como al final surge una especie de gobierno, de régimen, no de gobierno, que se basa en la corrupción como factor de gobierno, o suena de algo, cambian el terror, o sea, el asesinato indiscriminado de enemigos políticos, por, y la represión, por la corrupción, es decir, por robar, básicamente robar mientras... Sí, sí, política, política, etcétera, etcétera. El factor sorpresa, os voy a leer un poco el índice de, por ejemplo, el segundo libro. Bueno, el índice del primer libro es desde la Asamblea Nacional. Es básicamente un repaso a la historia de la Revolución Francesa, con los contenidos extrapolables a hoy en día, desde, pues, eso es desde la Asamblea Nacional a la Nobilidad del Rey, es Revolución del Azar y la Fortuna, desde Barents a la muerte de Luis XVI, Robespierre, directorio, bueno, aparte, síntesis ideológica a la historiografía, análisis de la revolución, dictadura comunal y gobernación revolucionaria, eso lo encontráis en el primer libro de Trevijano. En el segundo, que se llama El factor republicano, tenéis, pues, los temas a tratar son, por capítulo, materia republicana, forma republicana, espíritu republicano, libertad republicana, el problema político de la libertad, unidad, consenso, pluralidad, partidos estatales, elecciones. Y ya en el último, que es donde él dice cómo plantea orgánicamente la, digamos, la República Constitucional. Teoría pura de la República, capítulo, tiene ocho capítulos, empezando por el primero, lealtad republicana, después, mónada republicana, cámara de representantes monádicos, presidencia del Consejo de Legislación, presidencia del Consejo de Justicia, presidencia del Consejo de Gobierno, filosofía de la acción constituyente, y capítulo octavo República Constitucional. Esto es densísimo, pero es la fundamentación académica de la libertad política colectiva, así que tiene que ser denso y lleno de referencias a autores que ya se han encargado de analizar esto en la historia. Como no soy un académico yo de la historia del derecho, ni de la filosofía del derecho, ni de nada, todavía, ojalá pueda algún día estudiar derecho, lo único que me queda es leer el libro y analizar los conceptos que fundamentan, digamos, las tesis que defienden esos libros. Por suerte, hay otra gente que está pensando en los legos en la materia, como Javier Torrox. Javier Torrox hizo este libro que se llama La sencillez de las cosas, este sí se encuentra más fácilmente en sitios que venden libros, en Amazon, por ejemplo, y es un señor que nació en 1973, licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Granada y ha sacado este libro, este pequeño librito, que sintetiza básicamente una síntesis de teoría pura de la República, en el que explica en dos páginas, tres páginas, ideas fundamentales del pensamiento de García Trevijano y de la libertad colectiva, que no trevijanismo, porque las ideas de Trevijano no son originales suyas, solo la libertad política colectiva. Él se basa en Montesquieu, se basa en Robert Mitchell, se basa en Carl Smith, se basa en, en fin, pues en todos los autores que venimos en Thomas Paine, etcétera, etcétera. Ya por último, para acabar el directo, pues me gustaría, por si os interesa, comprar, adquirir este libro de Javier Torrox, insisto, yo no me llevo nada, simplemente es bueno y el conocimiento, pues, debería transmitirse así. La Constitución y de Realidad, la Corona, por ejemplo, el capítulo de La Constitución y de Realidad dura apenas cinco páginas. El de Corona, otras cinco, en fin, todo dura entre cinco y diez paginitas. Prólogo, introducir la Constitución y de Realidad, la Corona, los partidos estatales, el gobierno, el parlamento, la separación de poderes, la justicia, el tribunal constitucional, el defensor del pueblo, las comunidades autónomas, el exceso legislativo, sindicatos patronales estatales, etcétera, 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 etcétera. Al final, es, digamos, vaya mis perros, explicar los argumentos que tradicionalmente, durante estos 40 años, nos han metido en la cabeza, a fuerza de repetirlo en la noticia y en la escuela, y en fin, en todos los sitios donde lo habéis escuchado, es que no estoy descubriendo nada nuevo, es que esto lo hemos escuchado desde que éramos pequeños, con el trabajo que nos costó. En fin, familia, que, 1911, gracias Adrián Ugal, por, por decirme la fecha de publicación de, la ley de hierro de la oligarquía, de Robert Mitchell, que después pasó a, los partidos políticos, en la reedición. Pues nada, sin más, yo creo que 38 minutos de directo está bien, espero que os haya quedado clara la, por lo menos, la cantidad de gente que, que sigue, que está difundiendo la, la idea de la libertad política colectiva, recordemos que tenemos, enfrente 40 años de un estado de partidos que va a hacer todo lo posible, va a hacer lo indecible, porque no conozcamos los instrumentos que podrían garantizar en el futuro la representación y garantizar en el futuro que hay una separación de poderes, para que, repito, se vigilen mutuamente y nosotros, el ciudadano, pueda dormir tranquilo. Sin más, gracias a estas 10 personas que en algún momento hemos estado hasta 15, gracias por haber estado ahí. No olvidéis, si os ha gustado, pues compartirlo, suscribiros si no estabais suscritos y nos vemos en futuras emisiones. Se despide. Salud y libertad política colectiva. Chao.